¡Hola amigos! ¿Cómo están? Luis Alonso aquí. Y pues aquí está, ya llegó el momento del sorteo de la guitarra. Les avisé con muchísima anticipación, les expliqué todas las reglas, ¿ok? Todo a su tiempo se los di y aquí está, vamos a sortear la guitarra. Este video va dedicado para esas personas que en los videos que hice empezaron a poner ¡No! Es mentira, no va a ser ningún video, pura arena. Ahí les encargo. Me gustaría mucho que el ganador o la ganadora de este sorteo, ¿ok? Cuando le llegue la guitarra se tome una foto con la guitarra, así como tú quieras, para subir las redes sociales y que ustedes puedan ver que realmente sí es cierto que te llegó la guitarra. Y bien, arranquemos con el sorteo. Para que sepan las reglas del sorteo era comentar en la foto que subí en Instagram, poner algún mensaje, saludos desde donde sea o como sea y poner un hashtag Luis Alonso R, Alonso con Z. Así que esos son los únicos dos requisitos y ahorita vamos a ver aquí, ustedes ya van viendo, tengo esta plataforma con la que he sorteado muchas cosas, son 1534 personas las que han participado, ¿ok? Aquí están todos los comentarios que ustedes dejaron todititos, mira por todos ahí, ¿ok? Y lo que vamos a hacer para que vean que realmente es cierto esto, no estoy eligiendo así editado, vamos a agarrar tres veces. Vamos a hacer el primero, el segundo y el tercero va a ser el ganador, ¿ok? Así vamos a hacerlo para que ustedes vean que, pues, es aleatorio, ¿no? Entonces, muy sencillo, simplemente vamos a apretar este botón y va a salir la primera persona que no va a ganar nada, lamentablemente. Así que vamos a darle aquí, Get Winner, y sale Ignacio 97. No sigue el Instagram, pero de todas maneras, pues, no ganaste, amigo. Saludos hasta Chile, Antofagasta. Habías hecho bien los comentarios. Ni modo, Ignacio, saliste de perdida en el top tres, pero, pues, quería ser tres, el tercero va a ser el ganador. Pero muchísimas gracias por participar. Vamos a ir con la segunda persona que tampoco va a ganar algo, ¿ok? Ya sé, suena feo que diga eso, que no va a ganar algo, pero, pues, así está. Entonces, le damos una, dos, tres. Tenemos Antonio Ávila, me imagino. Saludos desde Tesuitlán, Puebla, Luis Alonso R. Si me sigue en Instagram, pues, Antonio, eres el segundo. Ya sé, está feo, no ganas nada. Pero, bueno, estuviste aquí en el top tres. Entonces, ahora sí, vamos por la tercera persona. Esta persona se va a llevar la guitarra. Ya no hay más que moverle. Una, dos, tres. Esteban Aguilar, rayita abajo, C. Saludos desde México, Luis Alonso R. Es un seguidor. Vamos a ver, voy a comprobar aquí. Tengo mi celular, que sí sea seguidor de Instagram. Lo voy a buscar, me dan un segundito aquí. Y aquí está Esteban, ¿es cierto? Sí, sigues el Instagram, estás aquí. No sé si logre agarrarse el primer resultado. El enfoque bien. Ok, voy a irme a su perfil y ahí está, ¿no? Esteban Aguilar, rayita abajo, C. No agarra bien la cámara. Vamos, agárrala. Ahí está. Y bien, así de fácil. No hay nada más que decirles, amigo. Era un ganador, 1,534 personas. Esas son las opciones que hay. Si tuviera 100 guitarras, sortearía las 100, pero, pues, eso no es posible. Lo que sí les puedo decir es que estoy a muy poquito de llegar a 600 mil suscriptores. Entonces, se viene otro sorteo. Vamos a invertirle. Vamos a regalar otra guitarra. Esta guitarra es especial, la que regalé. La otra, pues, ya la voy a comprar y la voy a regalar. Entonces, Esteban, me voy a poner en contacto contigo por Instagram. Felicidades. Gracias a todos por haber participado. Así es. No siempre se puede ganar, pero ahí tenemos el ganador. La guitarra se la voy a enviar esta semana. Y espero de que esta semana a la otra, Esteban, me envíe una foto para que todos ustedes vean que esto no es mentira. Muy bien. Gracias por haber participado. Nos estamos viendo en el siguiente video. Adiós.